Sí, vamos a entrar un poco en lo que es la economía del bien común, ¿no? Que hemos mencionado varias veces. Un poco como históricamente, como se formó, ya lo mencioné un poco al principio, ¿no? Nació básicamente como la respuesta a la crisis económica al final del 2008, 2007, ¿no? La crisis financiera y era un movimiento en Bavaria y Austria de abajo, arriba, ¿no? De una red de empresarios realmente que se unieron ahí, ¿no? Era como este movimiento a lo mejor ético que no entiende la economía en ese sentido, ¿no? Que a lo mejor la gente siempre pensaba, ah, la economía es la economía, la ética es la ética, ¿no? Ahí un grupo comprometido y desarrollaron un método, ¿no? Cómo puedo yo medir mi impacto a la sociedad, ¿no? Mi impacto al bien común y cómo lo definieron, ¿no? Se basa mucho en el entendimiento de las constituciones europeas, ¿no? Cuáles son nuestros valores aquí en Europa, de libertad, ¿no? Y derecho de opinar, obviamente, ¿no? Entonces, eso es un poco la base de valores que tiene la economía bien común. Luego, cuando vemos el balance, estos valores se reflejan, ¿no? En la herramienta. Y claro, también estos valores nos deberían guiar en todos los contactos que tenemos como organización, con todos los grupos de interés, ¿no? Los así llamados stakeholders. Y claro, la idea es hacer una economía que se basa en las necesidades de las personas, como también lo dijo Elena, ¿no? Y que hagamos relaciones con nuestro entorno como si fuera con nuestros amigos, ¿no? Con nuestros amigos queremos ser honestos, queremos ser transparentes, ¿no? Empatéticos, lo que fuera, ¿no? Pero no como lo vemos en el mercado de codo contra codo, competencia, ¿no? Lenguaje de guerra, como bien lo describió antes Elena, sino ya otro lenguaje. Vemos que dentro del balance vamos a hablar no de competencias, sino de las empresas del mercado, otras empresas del mercado. Ya no se quiere usar, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? En el balance. Y ya ahí paso la palabra otra vez a Elena, que nos va a explicar un poquito más en detalle qué exactamente es este famoso balance de que estamos ahora siempre hablando. Bueno, por eso decía que lo que estábamos hablando también era un poquito lo que tenía que venir ahora. Sí, sí, sí. Para el final. El balance al final es el corazón del modelo de la economía del bien común porque une los valores con el que las empresas puedan ser motor de cambio. Pásame a la siguiente, que voy a ir bastante rapidito con esto. Al final el balance lo que hace es poner en relación los valores que tiene la economía del bien común con los grupos de personas que se pueden haber afectados por la actividad de la empresa, lo que llamábamos los stakeholders. Y la matriz, el balance al final es un documento. Es el documento en el que contamos todo y la matriz es su representación gráfica. Si pasas a la siguiente, para que os hagáis una idea, lo que os he dicho, lleva 10 años el movimiento y esta es la matriz 5.0. Y de la 4 hubo 4.0, 4.1 y luego en España tuvimos dos extras. La de Brilla y un par de modelos más que cambiaban. Entonces está todavía por hacer. Pero al final lo que hace la matriz es representar de manera muy gráfica cómo se cruzan los valores de dignidad humana, solidaridad y justicia, sostenibilidad medioambiental, transparencia y participación demográfica. Esto es un cambio de las 5, antes eran 5 valores, se han juntado, con los grupos de interés, que son sobre todo los proveedores, los propietarios y proveedores financieros, las personas empleadas, los clientes y otras organizaciones y el entorno social. Esos son los 5 grupos que se consideran. Y en los cruces es lo que vamos evaluando. Cada uno de los cruces será un aspecto que evaluaremos con distintas preguntas básicas de evaluación y tendremos que tener unos indicadores. Sí, pásame, si quieres. Con todo esto se redacta un informe que recoge este balance y se puede llegar a tener hasta un máximo de 1.000 puntos. Hay factores también negativos que están puestos allí por si alguien quiere ponerse nuestro sello cuando tiene grandes incumplimientos. La mayor parte de las empresas normales no han intentado comprar a la fuerza otra empresa ni contaminan convertidos ni han contratado a la mafia para conseguir sus fines. Entonces, casi ninguna de las empresas que se acercan tiene esos negativos, normalmente siempre es cero, pero están puestos ahí para evitar lo que pasa con otros sellos, que se pueda hacer parcial. Para mí, una de las fortalezas que tiene el balance y la matriz y el informe es lo que estábamos criticando antes de otro tipo de informes financieros y de sellos. El balance del bien común no te permite la parcialidad, no te permite destacar solo en un punto y obviar el resto. No te permite ser el más ecológico mientras tratas mal a tus empleados. No te permite ser el más feminista mientras estás invirtiendo, por otro lado, en bancos que financian la guerra. Es una puntuación, como vas sumando, lo que decía antes Filipe, de que puedes ponerlo de plantilla para todos los sellos, para mí es uno de los puntos fuertes. No te permite, de cara al usuario, es mucho más transparente. No tiene que saber lo que dicen un montón de sellos, sino que hay una puntuación global. Y una puntuación por valores y por grupos de interés. Pásame al siguiente. Esto es un ejemplo, lo veréis cuando empecéis a leer el manual. De cada uno de los aspectos tenemos una pregunta valorativa, indicadores obligatorios. Y con esto podemos tener un nivel de valoración. Lo que os decía, puedes estar en un punto de partida, en primeros pasos, avanzado, experimentado, y eso puede serlo por ti mismo. Pero para ser ejemplar, tienes que estar contribuyendo a que tu sector mejore sus estándares. Que para mí también es otro punto muy importante. Porque no solamente, no podemos ser egoístas en ser sostenibles, en ser, en avanzar por el bien común, sino que hay que compartir a lo que llegamos. Pásame al siguiente, por favor. Hay dos formatos. Otra diferencia frente a otras grandes, frente al GRIL, a SISOs, es que realmente está más adaptado a las pequeñas empresas. Diré que las pequeñas empresas alemanas y austriacas, que son más grandes que las pequeñas empresas españolas, que son... Nosotros tenemos un tejido empresarial en el que el 99,5% son pymes, pero es que el 92% son micropymes. Entonces, realmente, aunque está más adaptado, también a nosotros a veces se nos queda grande y laborioso, como decía antes Francesc. Entonces, ahora hay dos formatos en completo, que cada tema tiene distintos aspectos, y el reducido para microempresas, que solo se hace... Que lo valora en global, no va por cada aspecto dentro del punto. El reducido, para que no sea una barrera de entrada, también lo pueden utilizar las pequeñas empresas, pero solo una vez. La siguiente ya tienen que hacer el completo. Las microempresas lo pueden hacer siempre. O sea que vosotros, creo que en casi todos, iríais al reducido. Por lo menos la primera vez, y luego ojalá la segunda tenga que ser ya el completo. ¿Pasamos al siguiente? Ay, perdón. Sí. Me voy ahora. Para mí lo más importante, también viendo los problemas que tenemos, realmente la lógica de la economía del bien común es que lo que conseguimos, el balance y la etiqueta, que habéis visto en su vértica ecológica, fuera algo que fuera una señal para el consumidor, que pueda saber qué está comprando, y también que en un futuro tuviera incentivos fiscales. Es decir, que las empresas que más hacen el bien tuvieran una mejor fiscalidad. Como eso de momento no ha pasado, la mayor fortaleza de hacerte el balance del bien común es tener un plan de mejora. Lo que decía Francesc, que en su empresa cambiaron muchas cosas. Después de evaluarte, tú tienes que establecer un plan de mejora a corto plazo y a largo plazo. Es responder a qué objetivos de la EBC quieres implementar en los próximos uno o dos años, y qué objetivos tiene la EBC en los próximos tres o cinco años. Creo que una de las empresas que peor no te ha sacado en el balance del bien común en los últimos años es la Asociación Española para el Fomento de la Economía del Bien Común. Pero eso solo implica que hay muchas cosas que mejorar y muchas cosas que empezar a hacer mejor. Nosotros creo que cuando lo publiquemos, es una manera de publicar, todo el mundo puede mejorar. Entonces, esto yo creo que es una de las fortalezas. Siguiente, que creo que es la última... Ah, bueno, no, hay más. Lo que os decía, el proceso en sí es largo porque se consideran tres semillas. La primera semilla, que es la elaboración del balance, que se puede hacer individualmente o con un consultor que te ayude. La segunda sería un grupo PIR, llamamos un grupo PIR, a hablar de tu balance con otra empresa o otro grupo de empresas que sean parecidas a ti o estén en la misma zona o tengan algo en común. Esas empresas se leen mutuamente los balances y ven si la nota que se ha dado cada empresa consideran que es así. Somos gente muy crítica, los que estamos en estos movimientos y casi todos los grupos PIR suben notas. Es como, pero hombre, tío, que ya tienes un banco ético, que todavía te queda una cuenta en la caja que había en tu ciudad porque eran los que antes te hacían las camisetas, no pasa nada, ya la cerrarás, no te quites todos los puntos por eso. Entonces, el grupo PIR es una manera de compartir ese balance con otra empresa y ver lo que piensa en cada uno y ajustarlo. Una vez que se ha hecho ese balance PIR, están listos para ser auditados. Y hay unos auditores que son los que pedirán todos los indicadores que tú has puesto en tu balance, pedirán que se los enseñes para ver si es todo en verdad y ya te auditarán el balance. Este sería el proceso completo. Sí, la siguiente. Esto justo había puesto el de subbética ecológica. Al final, una parte de lo más visual es que podemos medir lo que realmente nos importa, implicar a toda la organización, poder conocer nuestro impacto global. Eso es lo que se había dicho más allá de lo parcial. Establecer un objetivo de mejora y para muchas pequeñas empresas que están intentando hacer las cosas diferentes, es una manera de poder explicar al mundo lo que haces. Este es el sello que tiene publicado, que es la etiqueta que pone en subbética ecológica. Esta es su puntuación del balance del bien común, 768. Y yo creo que cuando escaneas vas a su balance. Ahora no lo soy seguro, pero yo creo que cuando escaneas ibas a su balance. ¿Lo estoy haciendo en directo? Ahí ya se ve que era la de marketing digital anteriormente. Nada, no. Nos cuentan del bien común y te cuentan cosas, pero no está el balance como tal. Para mí debería estar el balance. Sí, no, es la idea, ¿no? Que está guay. También esto es una de las maneras de... A mí la transparencia, yo... Hablamos mucho de transparencia, yo tengo mis dudas con la transparencia. La transparencia es una transferencia de responsabilidad al consumidor brutal. Yo soy transparente, te doy toda mi información y tú te apañas allí para saber si soy lo que tú quieres. Claro. Eso a mí me parece que a veces hablamos mucho de transparencia, pero tiene su doble... Mejor que seamos honestos y que se crean. Lo que tiene que conseguir una empresa es que si tú ves una buena puntuación, la gran parte, la gran mayoría de la gente confía en ti para creérselo. Gracias por ver el video.